Y seguimos con todo Con esta gente de San Ángel Y vamos a carcajearnos Y échale amigos chitazes Hasta el Sal Salto, Querétaro Y vamos Y muévasse, muévasse Eso, eso Y eso para toda mi gente de los once pueblos Bájale, bájale que también se puede Eso y a carcajearnos Uno, dos, tres Y sigue bailando y échale con sentido Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, vámonos Quiere la quiebra, compa, váyale Llega, bájale que también se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Gracias.